Voy a nadar Voy a nadar Voy a nadar Voy a nadar Ayúdame Ayúdame Ay, siento la ayuda Ayúdame Por favor, señor, salen a mi parte Yo salvar jovata Por favor, salen a mi parte Gracias, señor, ¿quiénes ustedes? Yo sé Tarzán, ¿y ustedes quiénes son? Somos turistas, señor Tarzán come turistas Correa, mamá Correa, morrea Ay, mamá, mamá Ya no hay nada Mira, escuchame, hijo mío Mira, hace todo el radiante, hijo mío Ay, mamá, dejadme Un poco más atrás Sentísese, señor Leal, que se venga una tormenta, mamá Vuelvan, vuelvan, vuelvan a las dos jugadas Dios, sentíse a los que hayas, mamá Ahora no te vayan a que entierren encima de la cabeza Decime a que está de jocada Vamos, vamos a las dos jugadas Vamos, vamos Vuelvan, vamos a las dos jugadas Vamos, vamos Eh, Chango Hemos llegado a San Miguel de Tucumán Bienvenido Oh, oh, oh Gracias, yo Mamá ya estaba en casa Bye, bye, bye Bye